¡Ay, Manuel! ¡Manuel! ¡Manuel! Te voy a servir. Estoy cocinando hace horas. Hace horas. Tengo como cuatro platos. Tengo tallarín verde, tengo arroz con frejón, sopa... ¡Ay, pero esta sobra! Ya a mí quién me importa lo que estés cocinando. ¡Sirve nomás! Toma, toma, Manuelito. Acá tengo un poquito de té. ¿Qué? Acá soy chino, vengan a señoras chinas, qué cosa. ¿A ti te gusta el té? ¿A ti te gusta el té? ¿Hoy día quieres café? No, 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 no. ¡Ay, Manuel, pero dame más plata! ¡No tengo plata! ¿Cómo que ahora es que vaya al Publix? ¿Ah? Quita caña, te has vuelto, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Déjame llamar a la Lucita. De repente tiene un poco de plata para mí. ¡Ay, dónde he puesto mi teléfono! ¡Dios mío! ¿Tú tienes mi teléfono? ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Estoy en el Publix! ¡Y tu teléfono lo has perdido! ¡Ay, no tengo ni me das para una miseria! ¡Para mí ni una miseria! ¿Qué hacemos hace ahora, Manuel? ¡Poco ya está acá para llevarnos al aeropuerto! ¡Todos nos van a esperar, favorita! ¡Ormídate! ¡Cómo vas a llevar esa taza! ¡Cómo vas a llevar esa taza en el calor, Dios mío! ¡Ay, esto es Mami y Papi leaving Pompano para ir a Perú! ¿Qué pasa en Perú? ¡Ay, lo que pasa en Perú! ¿Es esto lo que pasa en Perú? ¡Ay, Manuelito! ¡He comprado unas juguitas! ¡Ay, gracias, Manuelito! ¡Para mi cholita! ¡Para mi cholita! ¡Está lindo! ¡Ay, qué preciosura! ¡Ay, ay! ¡Acá tengo un poquito de vinito para los dos! ¡Mi cuchicuchi! ¡Toma, toma, toma! ¡Salud! ¡Salud! ¡Mi Manuelito, tan precioso! ¡Vamos a tener una noche extraordinaria! ¡Sí, sí! ¡Tomaste las pastillas, ¿no? ¡Tomaste las pastillas que te dio el Dr. Khan! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, está bien! ¡Muy bien! ¡Toma, toma! ¡Toma lo que te cocine, mi amorcito! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Delicioso, delicioso! ¡Ay! ¡Ay, solita! Resulta, pues, de que me vine y solo tengo una media y un calzocillo en el whole suitcase. En todo el suitcase. ¡Dios mío! ¿Cómo ocurrió eso? Yo no sé. Yo creo de que tú dejaste mi maleta. ¡No sé! ¡Hay que averiguar lo que pasó! ¡Como! ¿Diviste? ¿De nuestro plan? ¡Sí, señor! ¡No! ¡Lucy! ¿Dí tú, ¿dí tú, ¿dí tú, cada pedal para que se hagan seis? ¡Y si no, ¿dí tú, te lo hacías tener uno? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!